Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Gigena. Desde Pensemos Diversos, en conjunto a la Cátedra de Comunicación Televisiva, nos pidieron realizar unos spots para redes que traten sobre el privilegio de género. Desde CineLab, que es nuestra productora, que está compuesto por un grupo de alumnos y alumnas de comunicación social, decidimos trabajar el privilegio de género en el ámbito laboral. Es decir, los privilegios que tiene el género masculino por sobre el femenino a la hora de hacer entrevistas de trabajo y de conseguirlos, obviamente. Mi rol en el spot fue ser uno de los tres guionistas. Desde ya fue todo un desafío para mí, ya que no estaba muy instruido en el tema, pero con el resto de la cátedra y mis compañeros pudimos grabar un spot que nos gusta y los invito a verlo. Bueno, bueno, le vamos a hacer unas preguntas finales para el cargo. ¿Piensan tener hijos en un futuro inmediato? Sí. En el caso de un viaje de trabajo, ¿podrían disponer de una semana por mes? Sí. Sí. ¿Estás dispuesto a levantar objetos pesados? Sí. ¿Vos? ¿Estás segura? ¿Tienes formación relacionada con el puesto laboral? Sí. Me recomiendo a mi antiguo jefe. Sí. Además, me recomendó a mi antiguo jefe. Ah, un nombre te recomendó. ¿Tenés conocimientos específicos en electricidad? Sí. Sí. Mmm, me parece que esta chica no sabe nada. Por una sociedad sin privilegio de género. Este spot y el resto de spot de la cátedra van a estar subidos en las redes de Pensemos Diverso y en las redes de la Facultad de Humanas. Desde allá te invito a que comentes y los compartas para que se siga hablando sobre los privilegios de género. ¡Suscríbete al canal!